...una mujer desnuda y inmediatamente quedó convertida en la de la mujer queda en su punto, queda prendida, queda iniciada y también viene la desvalorización sentimental, se empieza a acabar un hogar y cuando la mujer no encuentra placer, cariño y amor en el lecho, en el lecho del amor pues desafortunadamente busca al conductor, busca al celador, busca a otras personas así no sean del mismo rango económico o académico, por eso usted tiene que cuidarse y visitarme para tener directamente la solución a su problema, no busque más charlatanes, no busque más habladores no busque otras personas que directamente a usted le estén diciendo oiga si le voy a sacar adelante este problema, le voy a dar solución y denle envueltas y denle envueltas y díganle que si pero no ve solución hermanitos hoy mismo llámeme 320-257-0666 o la línea principal, la línea nacional donde le dicen la dirección de mis consultorios y le dan mi teléfono personal si no lo alcanzó a apuntar o no lo alcanzó a tomar aquí de la pantalla es el 313-838-5822 ahí está mi hermanita, mi hermanita Saray que atiende en Cundinamarca ella atiende Mosquera, atiende Madrid, Saray Santeros ella les ayuda espiritualmente porque es una sacerdotisa ella directamente era monja y se retiró porque encontró la forma de darle solución a las demás personas nosotros somos la comunidad religiosa secreto de amor la comunidad de santeros cubanos para el amor estoy para ayudarte y para darte la solución inmediata a tu problema recuerda que atiendo directamente en la ciudad de Yopal el día sábado a puerta cerrada porque no doy dirección pública para que no sepan donde estás, a que has ido o a que has venido por medio de las cartas del tarot, la palma de la mano, el iris de la vista yo te doy solución al problema que tú tengas y de inmediato curo cualquier clase de enfermedad y regreso tu pareja, regreso el amor de tu vida voy a despedirme de ustedes diciéndoles que yo, Sebastián Santeros regreso al ser amado, ligado, dominado, rendido, sometido, doblegado amarrado, humillado, endulzado y postrado a sus pies como cordero manso porque soy el único autorizado por la Corte Mundial del Amor 313-838-5822 los quiero en cantidades alarmantes gracias por estar en sintonía